Y nuevamente, Banda Santa Fe No soy de bailar cumbia, pero hoy se va a notar que bailo siempre, proactivamente Un saludo para mis amigos de Paraguay, vinimos a visitarlo Hola, feliz de volver Mi amor, yo te avise Tú sabías que yo era así, pasión de una noche inesperada Vamos a recuperarnos pronto para poder bailar Mi amor, y yo te hablé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada está Vas a jugar con otro corazón Que yo cumpla, feliz, ya rabia